La figura que presumió Elisa González dejó claro que la actriz no piensa dejarle su trono a nadie, y que se mantiene como una de las figuras más sexys del medio y de las redes sociales. La actriz compartió la foto nada menos que, desde Sudáfrica, donde apacó al paisaje de fondo con la poca ropa que se puso. Ad Choices Advertising Real Invented by Teas la mexicana ya tiene un tiempo en Estados Unidos, donde le va muy bien como actriz y gana terreno en Hollywood, entre las grandes estrellas. La chica del clima prepara Halloween levantando calabazas en ajustados leggings lo bueno, y lo malo en su red social usuarios, ya admiradoras la halagaron por su figura y le escribieron comentarios como, Si bien hubo muchas palabras positivas, también hubo quienes le entraron con ganas a las críticas, pues ante un comentario de que toda la imagen parece tallado a mano por un gran artista, hubo quien comentó que esas manos fueron las de un cirujano. Megan Markley está embarazada, opaca a la boda de Eugenia de York con su noticia a la balconea Juan José Origel Juan José Origel publicó una foto del recuerdo acompañada de la frase con la ahora famosísima Eiza González, en la que la actriz luce muy diferente, y que desató comentarios. Pues bueno, tan pronto vieron la imagen, los usuarios resaltaron todos los detallitos, que han cambiado con el paso de los años, y escribieron en sus redes que la actual imagen de la actriz no es 100% natural, pues no se puede negar que hubo un cambio. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx